Mirá, vamos a cumplir el 10 de diciembre 40 años de democracia. Día para honrar a algunos padres como Alfonsín. Yo tengo mucho reconocimiento por Raúl Alfonsín. Creo que hoy el pueblo argentino, es la primera vez que le toca recorrer un tramo tan largo en democracia, nos tiene picado el boleto a todos y tiene sacadas sus propias conclusiones. Y yo creo que ese corrimiento a la derecha a partir de la estrategia del odio, eso ya se intentó con el Modín, se intentó con la UCD, siempre quedan ahí. Hoy lo intentan con mi ley. Yo, como en el truco, las 33 manos de mi ley las quiero ver. Las quiero ver antes, la UCD.